Bueno, así es, al momento así es, se encuentra la organización Los Ángeles de Caima Bueno, por las lluvias incesantes que ocurrieron por más de 18 horas y acontecieron hace un par de días en la ciudad de Arequipa Esta es la torrentera, bueno, ahora está sin agua, pero ha destruido, digamos, poniendo en peligro la vida de los vecinos porque ha destruido la pista que colinda con las casas, inclusive han puesto unos cordones de seguridad que se han caído y bueno, sin embargo es un peligro latente para los vecinos que habitan en esta jurisdicción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video